Hola que tal amigos de ArtCMX, estamos aquí con Enrique de Yamaha México y él nos va a mostrar las novedades que traen la Soundcheck 2014 Buenas tardes, como estamos? Bueno pues aquí les mostramos el nuevo MOX-F, sintetizador de gama media de Yamaha que dentro de las características principales es que cuenta con todos los sonidos de Motif Motif es el sintetizador de gama alta a un precio muy accesible y aparte con gran capacidad de memoria para cargar archivos samples que son archivos de audio que expanden la calidad de sonido del sintetizador enormemente entonces viene con el programa Cubase I7 con la característica de controlarlo desde todo el panel de botones de Motif podemos agregar tracks, asignarle funciones en específico a cada botón del panel de MOX-F entonces es el nuevo sintetizador, es lo más novedoso y a un precio realmente accesible ¿El precio más o menos al público en cuándo está? Bueno, el caso de MOX-F6 que es de 5 octavas tiene un precio de $16,199 y MOX-F8 que tiene 88 teclas y tecla pesada tiene un precio de $22,499 Perfecto, ¿esos teclados ya están disponibles aquí en México? Ya están disponibles en la tienda Yamaha que se encuentra en frente del parque hundido, sobre insurgentes y con todos los distribuidores Yamaha en la República Mexicana Te agradezco mucho Gracias a ustedes